Que me detiene Todo se vuelve lejano tú y él Como un secreto dormido en mi piel Esta soledad sin edad Esta dolorosa felicidad Amor prohibido, amor escondido Amor dame libertad Esta soledad te enfiega Ha solado mi alma y la tempestad De tus caricias en las orillas de mi cuerpo ¿Qué me detiene si cuando me abrazas vuelvo a vivir? ¿Qué me sostiene si desespero cuando no estás aquí? Cuando te miro a los ojos tú y yo Solo un secreto perdido entre los dos Esta soledad sin edad Esta dolorosa felicidad Amor prohibido, amor escondido Amor dame libertad Esta soledad sin edad Esta soledad con mi alma y la tempestad Quedan tus caricias en las orillas de mi cuerpo Esta soledad con mi alma y la tempestad Esta soledad sin edad Esta soledad sin edad Esta dolorosa felicidad Amor prohibido, amor escondido Amor dame libertad Esta soledad sin edad Esta soledad en piedad Solando mi alma y la tempestad De tus caricias en las orillas de mi cuerpo Amor prohibido, amor escondido Adiós O anuncios PS